Juan Ramírez, actor, se hundió a tal punto que arrastró consigo a Carmen Juárez Jiménez, actriz. Eso de arrastrar es un decir, porque ella solo necesitaba un lero en pijón para irse al hoyo. Trabajaban para Doña María Teresa Montoya. Papeles tercerones, comparsas. ¿Ves la luz? Pues hazte a un lado. Sin embargo, misterios de la mediocridad o de la mala suerte se les metió en la cabeza hacer la tragedia del príncipe de Dinamarca. Se sabían Hamlet y Ofelia. Primero un juego, luego fe en la posibilidad imposible. Ambición. Ensayos en casa. Obsesión. Y sí, la Montoya los escuchó. No estaría mal hacer Michelle Spear. Pero la diva firmó el veredicto. Ella misma sería Hamlet. Carmen, doncella cuatro. Juan, el fantasma. ¿Qué desastre? Juan y Carmen entendían la tragedia. ¿Cómo decirles, no ellos? No. ¿Cuándo? A veces se entiende, pero no se tienen las herramientas para expresar. Así es esto. Pero quiero decir que las palabras que se aprenden ciertos actores calan más hondo que los rezos. Se llevan aquí. Gobiernan todo. En medio de su medianía, ese par llevaba clavada la palabra melancolía. La imposibilidad de amar en Dinamarca. Una cárcel. La locura que galopa sobre el terio. El absurdo. Y la muerte. Y tal vez por eso, tras mil y una noches de pleitos, chantajes, de morderse los entresijos del hígado el uno al otro, Carmen se rebanó el cuello en frente de Juan. Lo demás es silencio. Incluido que la montoya. Pobre diablo. Pobre frívola, enferma de vanidad. Una ciega rendida a la falsa pasión del aplauso. Nunca actuara y ni siquiera leyera Hamlet. ¿Te acuerdas de Carmen? ¡La recuerda a Hamleto!